Buenas tardes, ya está el burrito Ruiz listo, míralo, ahí está, llegó de gorro y toda la cosa Viene poquito renegadillo, eh Ahorita no tiene muchas ganas de, ahorita se alegra Este es el famoso burrito Ruiz de la familia Ruiz que me hizo el favor hoy de prestármelo Está bien caliente el sol, pero no pasa nada, vamos a echarle ganas Háganse para acá mi amor, vale, háganse para acá mi hija Háganse para acá mi hijo Te machucan mi amor Ahí están unas, pues ahí un poquito, unas chéveses, unas aguas, lo básico para las señoras, para los señores Y ahorita le vamos a pegar la trailita Háganse para acá Ya llegaron Bájense Y ya llegó, cómo no, cómo no, se andan preparando Írelos Hola, hola O sea, es que se enfiezan también Y aquí andamos, oiga Gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Eh? ¿Quién lo dijo? Gracias Un abrazo Felicidades Ahora me toca abrazo con todos los de la banda Pues ahí andamos, oigan, enfiestados No todo en la vida es trabajo y también hay que festejar Y entonces aquí andamos yo No hay gente, pero ahorita se junta Y si no se junta ahí en el camino me desencargo que se arriben, aunque sea A darme el abrazo o algo Mari Mavi Rodríguez Torres Feliz cumpleaños Hoy es oficialmente mi cumpleaños Mi credencial dice que yo nací un 25 de septiembre Y es hoy Hoy, hoy oficialmente ya tengo mis 43 años Vente a mi Padre Dios Con salud y con ganas de echarle ganas Y ahí anda la banda poniéndose guapos y reloj ¿Qué dice aquí? Javier García quiere Oye mijo, ¿ya va al niño al baño? Déjenme Déjenme les enseñar ¿Qué huele mija? ¿No que no ven? ¿Dónde está la compañera? Bueno ¿Pero el burrito? Írelo Oye, ¿y quedó el bañito a la pura medida va? Ay, está rico que te caliente el sol, hombre Ahí va, ahí va Ánimo burrito, ánimo ¿Me subo o no me subo al burro? Con la crinolina no se puede Con la crinolina no se puede Pero no, yo mejor caminando No me tumbe el burro y entonces sí No, no vamos a agarrar la piel No, sí me da, me da cosilla Con vestido es otro rollo Anda uno Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga siempre A ver, ¿quién me ayuda con el teléfono para que, presumo, me... ¿Usted? ¿Y habla? ¿Le habla, nalga? ¿A que le ponga como...? Agárrala para que me... Me saque bien No se lo vayan A ver ¿Cómo veo? Perrísima mi amiga Ahí está ¡Santi! ¿Dónde te vienes, Santi? Yo también ando dando vueltas ¿Y la vale? A ver, dale ¿Y la vale? También ¡Ah! ¡Oh, yobyo echa en Belán! Acá ¡Ly! 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 ¿Se suba esas burrisas? ¡Ly! 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 es el cumpleaños 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 pero Bueno, no tengo cintura, pero lo que hay de cintura, ahora sí anda bien apretado. Adiós. Adiós. ¿Listo? Y ahora sí puede pedir su rola, cuál quiere, cuál le tocamos, ahora sí. El columpio, ¿eh? Ya vamos a empezar. El ausente, mijo. El ausente. Esa es una de mis favoritas, oiga. Una página más. La lista y la página más. Felicidades, dice Alicia Carranza. Gracias, mi Alicia, un saludo. ¡Diga el saludo! Voy a poner mi pantalla para el frente. Aquí, aquí. Ya vine de... ¡Hala! Muchas gracias. Para que vayan y digan. La Filomena, ándale, María, ahorita se la pedimos, claro que sí. Gracias. ¡Véngase, cabrones! Llegan tarde, pero llegan. ¡Véngase! Ya llegó, ya llegó, ya empezó a llegar la familia. ¡Ahí está el regalo! ¡Ahí está el regalo! ¡Ahí está el regalo! ¡Váganmelo poquito, mejor! ¡Vamos! 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 Ahorita le pedimos la filomena, ¡claro que sí! Adiós. ¿Se sabe la filomena, muchachos? Esa mera ahí, por favor, para... ¡Caminale! ¡Es que el burro tiene miedo! ¡Ahí va el pasito! ¡Caminale, muchachos! ¡Vámonos! Yo ahí voy a andar para atrás y para adelante porque ando grabando, ¿eh? ¡Échenle, muchachos! ¡Ustedes síganle! ¿Cómo le está yendo con el burrito? ¡Ánimas, ánimas, mijo! Porque si no, me subo a ver si no te aplacas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sí? ¡Más para allá, más para allá! ¡Dante! ¡Señor! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? Adiós, adiós ¡Estaba! Puros tacos barrios, oiga y arriba el samba de la sierra Andamos haciendo relaja por las calles no nos gusta ya se feliz cumpleaños vamos más quietos me faltó el gorro ahí está complacida el tecolotito muchachos vente Monse dice es todo ay Dios mío pero que solo está haciendo adiós elegimos la hora perfecta pero bien caliente vamos a quedar bien mi gusto es y que suene la banda para que vayan y digan es todo adiós 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 ay Dios mío muchas gracias adiós que me cumplió un año más un año más ay 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 ¡Gracias! ¡Bájenlo, Loloche! ¡Gracias! ¡Bájenlo adelante! ¡Oiga! ¡Bájenlo adelante! ¡Junte conmigo! Para que no vaya asustado ¿Vamos ya? ¿Qué? ¡Ah, ok! ¡Déjeme robar una botella de agua! ¡Pase para acá, mi reina! Felicidades Mi ranchito Ahí se la pido Feliz cumpleaños Gracias, mi hija Apoca piensa que no me lo van a revisar No, abrazo Gracias Que la pase bien Ah, bueno, mi hija, vengase un ratito Que le vaya bien ¿No va? Disfrute Ay, gracias, Dios me lo bendiga Disfrute Un saludo Le mando un saludo Hola, un saludo a mi hijo Poncho Que nos está viendo de segurito en Fort Worth, Texas Es todo, Poncho Y a Cintia Y a Marlene Y a su bebecito Dios los bendiga Gracias, mi hija ¿Un saludo? Claro, mi hijo, ¿a quién? Un saludo para todas mis hermanas De Texas y California Ahí estamos, mi hijo Vámonos Pues aquí andamos, oiga Haciendo borlote Bajo los rayos del sol Líderlo Un buenos días Buenas tardes ¿Cómo está? Salud Salud Ahí andamos, mire Adiós Buenas tardes Buenas tardes Felicidades Debe el abrazo, hijo Te cumpla mucho más Que Dios la bendiga La callejoneada fue para eso Para que le felicitar No hay por el camino Sí, que ver Bendiciones Igualmente Vámonos Señora, buenas tardes Ahí andamos ¿Qué? Mi ranchito, muchachos Mi ranchito No me la abres No me la abres, mi reina No, mi hija Va para ti Oye, oye Güera, Dios me la bendiga Felicidades Güera, que de este Centro de Antetorceum ¡Ey, venganse! Sí, sí Sí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mi hija Están las del orto uno para acá dijeron ¿cómo no? si quieren bailar andan en frío todavía que te vas que amigo que amigo y el abrazo gracias vamos a parar ¿verdad amigo? te vamos a parar el tránsito para bajar con mi modo para que vayan y digan es que ahí por la hidalga se pone imposible porque están los los puestos del mercado pero pero a ver como nos va un saludo 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 ay eso sí es un regalo el pachuco es todo pachuco ay cualquier cosa puede pasar ay Dios mío de mi vida oiga así así andamos bien cual otra a ver una buena no y un saludo o te grabas las letras ¡Gracias! 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 Y así va a ser todo el camino. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Ven y los hagan gratis! ¡Ven y los hagan! 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 cuando vas a arrancar y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Échense la última porque ya nos vamos, muchachos! ¿Tú, Manuel? ¡Muchas felicidades, Irma Pinedo! ¡Muchas felicidades, prima! ¡Muchas gracias! ¡Victorizamos los saludos del hoyo! ¡Eso es todo, Manuel! ¡Felicidades, Guara! ¡Última, última! ¡Ey! ¿Cuál? 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 ¿Sabes? No se lo saben. Para el Martínez y Talamantes. O arriba Pichátaro. Eso también está buena. ¿Cuál? No se lo saben, dice. ¡Es el Chava! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya la cansaron! ¡Ya la cansó! ¡Ya la cansó! ¡Ya la cansó! ¡Ya me cansé! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias a todos por estar aquí en mi transmisión! ¡Ay, algo me entró en el ojo que me anda ardiendo! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos a la fiesta, a mi casa! ¡Los invito! Ahorita nos vamos para allá y luego me conecto nuevamente para que estejen conmigo mi cumpleaños. Bendiciones y ahorita seguimos. ¡No se me vaya! ¡Vaya por las palomitas, oiga! ¡Por las cheves! ¡Para seguir la fiesta! ¡Y la banda se despide! ¡Así! ¡Uh! ¡Bien! ¡La banda en poco! Una diana, muchachos de Peris! ¡Bien! 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 ¡Bien!